Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria, alertó sobre la grave situación por la que atraviesan las empresas. Aseguró que ningún ente del gobierno se ha comunicado con los empresarios para informarles con qué mecanismo van a poder comprar divisas para continuar operando a 18 días del anuncio del presidente Maduro sobre el nuevo sistema cambiario. La industria no sabe nada y es imposible que se elabore una estructura de costos si se desconoce cuántos bolívares se deben pagar por dólar. Así lo aseguró Garmendia. No se puede definir a qué precio se van a vender los productos y esto podría llevar a la paralización de la producción.